Who's this? Javi 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 Tumare mambo pa que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa que le de Duro Mami que yo se que tu no